Suscríbete, tu canal favorito de la música dreveña ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 más revoltosos, presumidos, chocantes, castrosos, que en el sueño me van a quitar. ¿Y en qué te vas a trancar cuando ves que eso no te funciona? ¿Tienes mente de burro y melón? 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 lo hago a saber, este trabajador responde, si quieres te digo dónde, si no alcanzas a entender, pero antes de amanecer, Miguel no pierdas la cuenta, la noche así se presenta y yo puedo contestar, y en esto debo aclarar, Miguel no pierdas y afuera el metiago lo destruyo, y Miguel decir te quiero, si tú metes mi banero, y yo voy a meter el tuyo, y probando, aquí por orgullo, hoy me ganas o me gano, pero entiende lo de plano, en versos y en poesía, o hablándose de bravía, no eres un trabajador serrano. Vamos a hacer aclaraciones, y ya que hablamos de esas claves, si para allá no hay jarabes, vamos a tocar los dones, busquemos las dimensiones, y no seas tonto de plano, en versos, no te profano, el trabajador no se esconde, no quiero decir por dónde, que tú me diste la mano. ¡Gracias! Música Música Cuando te vuelvo a decir, no abandones a un castigo, esta noche no te sigo, hoy tú me vas a seguir, mas yo no te voy a herir, y el que traba te comenta, el gusto a mí me revienta, y yo pienso que ya supiste, tú la mano me cediste, pero ni te diste cuenta. Música 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 Miguel Oviado no sude, Miguel Oviado no sude, como dijo don Arcadio, Música Dile a Dere y me que te ayude, para subirle a tu radio. Música Música ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!